Estoy, Kha'Zix, el Sino Oh, oh, oh Que demonitos Oh, oh, oh Si Eso va a ser un pequeño maestro Esto dependerá Ay, mano Ok Eh Lo malo es que estoy agarrando la cámara con una mano Y la otra Estoy jugando Voy a bailar un poco Estoy bailando No sé, carajo, si esto es un baile o qué Ok Bueno Ahí está Atacar Esperemos que no me lo roben Perfecto Bueno, eso